Estimados profesionales bienvenidos a la tutoría temática sobre las cuentas nacionales mi nombre es Albania Camacho y vamos a tratar de entender qué es las cuentas nacionales para qué nos sirven las cuentas nacionales cuál es su función dentro de la actividad económica del país al hablar de cuentas nacionales debemos hacer referencia que existen dos sistemas de cuentas nacionales bien diferenciados el sistema de cuentas nacionales nace a partir de las ideas de Joe Maynard Keynes las ideas que él tenía sobre el intervencionismo económico estas ideas económicas vienen a plasmarse con lo que es el desarrollo que hace Stuart Mead en lo que hace a profundidad sobre la intervención en las cuentas nacionales de seis estados bien diferenciados pero esto únicamente se constituye en un primer esquema de las cuentas nacionales a partir del año 1968 luego de esto surge un segundo esquema de las cuentas nacionales donde ya se incluye dentro de las cuentas la matriz insumo producto entonces vamos a ver qué entendemos por cuentas nacionales se dice que es el registro sistemático de la actividad económica de un país al decir registro sistemático de la actividad económica de un país estamos diciendo que son todos aquellos procesos que se utilizan para la generación de bienes y servicios en la actividad económica de un país puede ser la actividad que se ejerce en diversos sectores de la economía como puede ser el sector primario sector secundario sector terciario las diferentes actividades que se encuentran incluidas en cada uno de estos sectores como por ejemplo la agricultura la ganadería la industria el comercio e incluso ahora ya la investigación entonces esto es actividad económica dentro de un país de acuerdo al concepto del banco central como consideran a las cuentas nacionales dice es un sistema que registra sistemáticamente las transacciones económicas realizadas por los diferentes agentes en un periodo determinado pero quienes son estos agentes los agentes económicos somos todos y cada uno de nosotros por ejemplo en algún momento nosotros vamos a cumplir un determinado a comprar un determinado bien y vamos a dar un dinero por este bien al momento que nosotros compramos ese bien estamos siendo agentes económicos porque estamos generando una riqueza para la persona que nos vende el producto existen tres agentes económicos bien diferenciados son las empresas las familias y el gobierno las familias por ejemplo las familias son aquellos quienes deciden que bienes y servicios vamos a comprar que cantidad y que combinación de bienes necesitamos nosotros y la cantidad de aquellos bienes que nos vamos a comprar los vamos a destinar al ahorro en este gráfico miren podemos ver estos agentes económicos que les explico por ejemplo las familias que son aquellos que consumen bienes y servicios de un mercado de bienes a través de las empresas que son aquellos quienes generan en cambio son aquellos quienes determinan que bienes van a producir en qué cantidades van a producir y cómo los van a producir y el otro órgano factor que son los gobiernos el gobierno que es lo que hace a través del establecimiento de impuestos a través del establecimiento de subsidios es aquel que regula esta actividad económica genera a través de las leyes que se imponen son aquel que se encarga de regular todo el funcionamiento de este circuito económico como se lo conoce intervienen como ustedes pueden ver en el gráfico un mercado de bienes y un mercado de factores los factores productivos que son aquellos que se encargan las empresas de trabajar la tierra el trabajo y el capital y el mercado de bienes que son las familias y las empresas a través de los bienes y servicios que ponen a nuestra disposición para que nosotros los podamos adquirir de ahí que entonces cuál va a ser el objeto de las cuentas cuál va a ser el objeto de las cuentas nacionales en primer lugar tenemos cuantificar la estructura y los mecanismos principales del funcionamiento de la economía nacional es decir presenta la actividad económica de los sectores productivos los agentes económicos y financieros como ustedes ya saben todos los sectores económicos todo el sector de la agricultura de la industria de las generan determinados ingresos entonces qué es lo que se hace en estas cuentas se registra toda esta actividad que ejerce el país toda la toda la actividad que ejercen las empresas se registran en el sistema de cuentas nacionales fortalece y amplía la investigación en el campo social a través de las empresas a través de las familias están interconectadas a través de ellas se genera investigación conocer a través de las investigaciones de estructura económica del país y servir de base para la programación económica de largo mediano y corto plazo es decir saber a lo largo del tiempo nosotros que viene seguimos consumiendo en la misma cantidad o cuáles son los que ya han cambiado ya su consumo saber si nosotros debemos invertir mayormente en lo que es tecnología o si tal vez podemos invertir en otras áreas del conocimiento o sea esto nos ayudan a ver las cuentas nacionales las cuentas nacionales se sacan estudios de las cuentas nacionales tanto trimestrales como semestrales y anuales y a través de ellas podemos conocer cuál es el movimiento de la actividad económica del país a través del movimiento que tiene el producto interno bruto a través del producto nacional bruto a producto del nacional neto a través del ingreso nacional todo esto se registra en las cuentas nacionales para poder saber nosotros cuál es la situación económica por la que atraviesa nuestro país dentro de las cuentas nacionales también tenemos que otro de los agentes económicos es el sector externo el sector externo que es lo que nos indica nos indica la capacidad que tiene un país de mantener relaciones con el exterior está relacionado con lo que es las importaciones y lo que son las exportaciones pero también dentro del sector externo analizamos lo que se es la deuda externa dice que la deuda externa se ha acumulado por ejemplo de todas las deudas que puede tener nuestro país en relación con el exterior todos los créditos que ha pedido en nuestro país para financiar los diversos gastos que tiene que le ha pedido al resto de países esta deuda pública puede ser deuda pública externa o de deuda pública privada externa como ya lo decíamos la deuda privada pública externa proviene de los préstamos de bancos internacionales destinadas a la construcción de obras de infraestructura y por de cada uno de los gobiernos hace su mejor inversión o busca las mejores tasas de interés para que nos puedan prestar ese dinero y para que se lleven a cabo estas obras y la deuda privada externa que se originan los bancos privados extranjeros las que llevan a cabo las empresas y los negocios para su financiación son aquellas empresas que en cambio ustedes prestamos que se piden de manera particular que pide por ejemplo la empresa a la favorita que pide el exterior son estas son las empresas que ejecutan la deuda privada externa pero que condiciones se necesitan para solicitar un crédito externo primero que el banco se considere ver la necesidad realmente de fondos que se tenga cuáles van a ser los términos de pago en qué tipo en qué tasa de interés es la que se va a dar para qué va a ser el cual va a ser el destino de este crédito son las mismas condiciones por ejemplo que cuando nosotros vamos a solicitar un crédito nos van a decir un crédito para qué es cómo lo va a invertir y ver si estamos de acuerdo con la tasa de interés ver a qué número de años nos van a dar ese crédito todas son condiciones que así como se realizamos nosotros individualmente también las realiza el estado con el exterior por ejemplo la capacidad de pago del país receptor y la calificación internacional de riesgo todas las condiciones que se pueden señalar nos señalamos nos señalan a nosotros los bancos o cuando vamos a solicitar un crédito también se las piden al país cuando ellos van a solicitar un crédito al exterior esos son los puntos que debemos tomar en cuenta por eso ustedes han oído muchas veces decir que el país está endeudado es por estos créditos que se solicitan al exterior lo que muchas veces se tiene que cumplir y cuando no se cumple es lo que viene ya una acumulación de la deuda y el pago de mayores intereses entonces esto hay que tener en cuenta al momento de de hacer el análisis de la situación financiera que se encuentra en el país y además es lo que interviene o lo que tiene que ver también para ver que si una empresa viene o no invertir en nuestro país tomar en cuenta todas estas condiciones